...saliendo de lesiones y por lo tanto nos ha venido bien. Apenas que Lobera todavía sigue renqueante, que parecía que iba un poquito mejor, pero no se acaba de recuperar. Pero yo creo que bueno, los parones nunca saben si son buenos o son malos hasta que no juegas el partido. Si jugamos y ganamos nos ha venido bien y si no lo hacemos pues habrá venido mal. Pero está claro de que el equipo así lo quería la competición, porque pasó lo que pasó con el Palencia y el equipo ha seguido entrenando. Llevamos desde el lunes a este momento, miércoles, cuatro sesiones de entrenamiento. Los chavales están fenomenal, la gente se ha recuperado bien y el nivel de entrenamiento cuando estamos todos sube. Y eso se nota, también se nota la vuelta de Cristian, del preparador físico, que sabéis que ha vuelto, que ha estado con algunos problemillas físicos. También ha vuelto, se ha reincorporado y por lo tanto son buenas noticias para encarar el partido. El doctor Olanda, Buru, Mato, David Marcos, todo se está olvidado. De la que también tuvo problemas. Eso está olvidado, Lobera sigue con problemas de pubis, de adductor, todavía no lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien, lo que pasa es que le impide incluso correr. Por lo tanto le están haciendo pruebas, el hombre está intentando a ver si dan con ello, pero todavía a día de hoy no sabemos nada. Solo sabemos que no puede prácticamente ni correr. Y luego a última hora también lamentar la bajada de Mario porque se ha puesto a trabajar o hacer un módulo por la tarde que tampoco le va a impedir entrenar con nosotros. Va a seguir teniendo ficha con el primer equipo, pero va a hacer los entrenamientos con el equipo filial. También es un contratiempo, pero bueno, el chaval es un profesional también, pidió permiso y tanto el club como yo se lo hemos dado porque es una oportunidad de trabajo y lógicamente ante esas cosas tampoco podemos hacer. Pero los demás, los 18 que estamos, estamos preparados y estamos dispuestos a intentar y a ganar a Astor. Recuerdo, además se lo he dicho hoy a los futbolistas, recuerdo al principio de temporada que yo le daba de favorito. Y lo daba de favorito porque sé la plantilla que tenía el año pasado, sé cómo se ha reforzado. Incluso ahora en enero también ha tenido algún esfuerzo del Valencia, o sea que por lo tanto hay jugadores que se tienen que quedar fuera de la once inicial muy buenos. Muy buenos, es un estilo muy de la Astorra, de mucho gusto por el balón y lo digo independientemente del entrenador que esté. Vale, han cambiado de entrenador, conozco a los dos, pero ahora con tornadijos. Son jugadores que cuando tú llegas a ese equipo casi como entrenador te tienes que habituar a lo que ellos saben hacer. Vale, y lo que saben hacer ellos es jugar muy bien al fútbol. Mucho toque, mucha presión, mucho despliegue técnico, más que físico en muchos casos. Y con un poquito más de gol que hubieran tenido este año yo creo que sería un grandísimo equipo. Yo creo que es lo único que nos falta para no estar ahí con nosotros o incluso con los primeros. Pero bueno, nosotros tenemos por lo menos igual equipo que ellos, somos igual de buenos que ellos. Y sabemos que es un equipo que ha ganado el León, que ha jugado muy bien además, que ha ganado merecidamente. Y que el sábado no va a poner las cosas muy difíciles. Pero nosotros somos los terceros, vamos delante y vamos a demostrarlo en el cambio.